Música 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 Hey, Hola mis amigos de youtube Echian bienvenidos a un nuevo tutorial Gracias por el apoyo del video pasado De tutorial de orko Vamos a continuar con esta parte Entonces, nos habíamos quedado ya en el muñequito Si ven algo diferente es que, bueno, nada más he ajustado Algunos detalles de Del personaje, realmente no No he hecho cambios significativos Así que no, bueno, no se preocupen tanto Simplemente vamos a Continuar con nuestro buen amigo Orko Vamos a crearle un poquito Las mangas En esta parte, como les había Dicho en el tutorial pasado no vamos a A poner manos ni nada por el estilo Simplemente Vamos a tratar de que se vea lo más A... Real posible Por cierto, también gracias a todas las personas Que le han dado like a la fanpage Por cierto, si no le has dado like Acá abajo en la descripción del video Está la... Está el enlace para que Bueno, me vayas a apoyar con un like, por favor Entonces Vamos a simular que aquí ya tenemos nuestras mangas Ok, aún no están contorneadas completamente Pero nos van a servir Y... Vamos a invertir la máscara Déjame ajustar un poquito esto Ahora sí Ups Ahora sí Recuerda, con más no es click Control en Windows Y nos vamos aquí a la herramienta mover Ajustamos nuestro Pequeño pivote Y... Vamos a meter nuestra... Nuestra manga Ok, más o menos Por aquí El tamaño que... A la profundidad Nos habían dicho que deseen En este caso vamos a dejarlo así Se ve bastante bien Limpiamos nuestra máscara Y... Nos toca ajustar nuevamente Los pixeles Ok Realmente gracias chavos Por todo el tiempo que estuve ausente Seguían suscribiéndose día con día Uno o dos suscriptores Y eso realmente me agrada mucho Pues el tiempo que... Que abandoné YouTube Y... Bueno, eso Realmente me alegra mucho Ok Vamos a añadir otro nivel de subdivisión Aquí vamos a utilizar una herramienta Que se llama Inflar Ah... Inflar Ok Simplemente para que no se pierda tanto El volumen del... De la manga del... Del personaje de Orko Vamos a tratar de ajustar esto Ok Y bueno En el video pasado les había dicho Que era necesario que tuvieran Bueno no Más bien Más que necesario Mejor Tener la versión final de Shebrush en estos momentos Que el R6 Porque trae una herramienta Que se llama Serum Mesh Generalmente no sé si se pronuncia así Pero bueno Ah... Esa herramienta Lo que nos va a permitir hacer Es crear la topología Del personaje O lo que es lo mismo Bajarle la densidad De los polígonos Y nos va a quedar Algo parecido a esto Esto todavía no es el Serum Mesh O sea nada más Simplemente es para que vean La malla que tiene Nuestro personaje En estos momentos Todavía no se preocupen mucho Y es lo que vamos a tratar De conseguir Una malla parecida A este ¿Por qué? Porque no tiene tantos polígonos No tiene tanta Eh... Tanta información Que nos pueda Eh... Alentar Nuestro Cinema 4D O nuestro programa de 3D Que... Que vayamos a usar Entonces Vamos a dejar Así ya a Orko Por el momento No está tan detallado Nuestro personaje Ni nada Pero Nos va a servir Entonces Vamos a desactivar Esta vista Que por cierto Es la poli F Y nos vamos a ir aquí A donde dice Geometry O Geometry Y aquí les debe Aparecer la Herramienta Serum Mesh Recuerda que la herramienta Solamente está Para la versión final De 4R6 De ZBrush Ok Y los valores Por default Los vamos a dejar así No nos interesa Moverlos por estos momentos No nos interesa Alterar Tanto la herramienta Porque Con los valores Por default Nos va a servir bastante Entonces Vamos a darle aquí En ShareMesh Y como puedes ver Empecé a A trabajar Nuestra escultura Y ya está creada Nuestra Nuestra imagen Como ven Estos ya son los polígonos Que nos interesan Nosotros Simplemente Nos restaría Exportarlos A Cinebra 4D O Maya O 3Studio Max O el programa Que van a utilizar Voy a pausar el video Voy a hacer lo mismo Con los cuernitos De Orko Y ya los veo Dentro de Cinebra 4D Recuerda que Para exportar Hay dos maneras Y una vez Usando El Gousy Y la otra Puede ser Exportándolo Directamente Como Objeto Object O VJ Como punto VJ Que es el formato Universal Para los modelos Hay un tutorial De esto En mi canal De No me acuerdo Si dicen esto En el de Emocionar De todas maneras Les voy a tratar De buscar Y dejarles el link Para que utilicen El Gousy Ok Nos vemos En un momento Chavoso Si hicieron Todo bien Deben de De tener Ya su personaje Más o menos Así como yo Lo tengo aquí Ya en Cinebra 4D Y lo que vamos A tratar de hacer Es crear Algo como esto Es un pequeño ejemplo De De un rigging Movimiento con Orko Ok No es nada complejo No se asusta Ni nada La textura Podría haber Tres formas De crearla La podríamos crear Directamente En Cinebra 4D O utilizando Bodypaint O En este caso Como lo vamos a hacer Es usando Modbox Ok Al rigging Obviamente lo vamos a hacer Dentro de Cinebra 4D Pero Bueno eso lo vamos a ver En otro tutorial Para este tutorial Simplemente vamos a terminar Con darle algunos detalles Ya aquí Con Con las herramientas De Sculping Por cierto Muchos de ustedes Bueno más bien Me comentan Que no les aparece El modo de Sculping Realmente No se Por que no le aparezca Esa parte Chequen De donde están Descargando El programa Chequen Que sea la versión Studio Chequen la versión Que debe ser Cinebra 4D Cinebra 4D R14 Que eso es lo principal Lo que yo creo Que les está pasando Que no están Checando bien Que versión De Cinebra 4D Están bajando En versiones anteriores No les sirve No trae ese módulo Me dicen Me dicen que luego Aparece como El plugin O complemento No les aparece Realmente No se por que sea eso Yo cuando Instale Sinebra 4D Lo instaló Sin ningún problema De hecho Lo actualizo Y todo Excepto que Ahorita no Me debe de aparecer En unos momentos Una actualización Que no he hecho Realmente no se por que No les aparezca Ese Ese módulo De Sculping Ok De todas maneras Pueden bajar La versión De prueba De Cinebra 4D Está directamente En el En la página De De Maskon Que por cierto Ya anunciaron La versión R15 O así Entonces bueno Eso Cuando salga O tenga mayor Información Se las daré A conocer Para ver Que una Con ese Con ese Complemento Con esa versión Nueva Ok Ok Ah Para abrir En Moodbox Nuestro Nuestro personaje De orco Tendríamos Que Este Guardarlo Bueno Se hicieron Cambios Así como yo Guardarlo Como OVJ Y abrirlo Directamente En Modbox En este Caso Tengo El 2013 ¿Por qué? Porque Tuve problemas Con el 2014 Entonces Decidí quedarme A lo mejor Con la Con la Versión 13 Pero bueno Eso lo vamos a ver En el tutorial El chiste En este tutorial Era que Conocieran Para qué Servía la herramienta Shirmage Sé que no es un tutorial En sí Para conocer la herramienta Pero Simplemente para que La conocieran Y Obviamente Si pueden conseguir La La versión R6 De 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 Sería Genial Si no Lo que van a Tener que hacer Es hacer Una retopología La retopología La pueden hacer Directamente En Shirmage Que por cierto Se va a hacer Un tutorial Y La otra La pueden hacer Usando Topogun Que por cierto Si no tienen El Bueno Ya me entendieron Me la pueden pedir Por mensaje personal Y bueno Yo se los paso No hay ningún problema En eso Ok Entonces Ahora si chavos Nos vemos En la siguiente Ocasión No se olviden Darle like al video Y darle like A la fanpage Nos vemos